Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en Las Vegas Hoy estamos yendo a un lugar, tengo ganas de venir desde que supe que veníamos a este viaje, que veníamos a Las Vegas Yo dije, tenemos que ir a este lugar Absolutamente todo mentira, porque yo quiero ir a ese lugar desde la última vez que yo estuve en ese lugar Se deben estar preguntando qué lugar, y el lugar se llama The Strat Es un hotel casino en Las Vegas, que tiene una torre pero mega altísima, es la torre más alta de Las Vegas Y si no me equivoco de toda América, miren cómo es Miren los edificios de Las Vegas y The Strat, es extremadamente alta Y como Google muestra, hay distintos juegos arriba de todo en el piso más alto de esta torre Pero la atracción más icónica es Sky Jam Así como lo escuchan, tenés que saltar básicamente desde el cielo, porque con lo alto que estás, estás en el cielo Agarrado de buenos simples arneses, te lanzas al vacío Esperando que el arnés que estás agarrada tome la buena decisión de frenar antes de que llegues al piso Hace 7 años viajé con mi familia a Las Vegas Acá me ven a mí, en ese viaje, con una remera de emojis Muy feliz de estar conociendo otro país Y la felicidad me duró, porque una vez que fuimos a este lugar, me quedé sorprendidísima Primero de la altura que tenía este lugar Teníamos fotos que lo muestran, ¿entendés? Tengo una, dos, tres Y hasta fotos de cómo se ve este lugar desde abajo Me sorprendía mucho lo alto que podía llegar a ser un edificio, una torre O sea, me parecía impresionante Pero lo que más me shockeó de este lugar era que encima de estar altísimo Arriba de todo, había juegos En ese momento había cuatro juegos y uno de esos hoy en día ya no está más Que era este Era el único que en ese momento yo me podía subir por mi edad y mi altura Entonces lo mega disfruté Perdón, no tengo video de ese momento Me encantaría tenerlo Me subí a este Y claro, a mí me había dado bronca porque yo no me podía subir a los demás Porque era muy chiquita, no me daba altura, no me daba la edad, no me daba el peso No me daba nada para que yo pueda subirme a los otros juegos Me quedé con ganas Lo único que podía hacer era grabarlos Así que esas ganas estuvieron adentro mío por siete años Hasta que tuve la chance de volver Y la verdad que lo único que quería hacer yo era ir ahí arriba para poder hacer todo Hay que convencer a esas dos personas de que también lo hagan Porque si no hacerlo yo sola es como, no sé si da, nos acabamos de pedir un auto Patente 7, a ver cómo es, tampoco sabemos cómo es No sé, vamos a ver, vamos a ver qué sucede Hi Ok, como estoy viendo por los videos que vi en YouTube y las cosas que estoy viendo en persona No sé si se llega a apreciar La plataforma celeste que se ve a lo lejos ¿Se ve la plataforma celeste? ¿Me tengo que tirar de ahí? Ahí No va a pasar nada No Pero Es muy alto Claramente como en todo lugar entras y hay un fucking casino enorme Bye tickets ¿Puedo? ¿Puedo? Uno Ay, loca de verga ¿No quieren ustedes? Uno, comprale uno a la ley Dale, no, tienen sed Hay que hacer el sky jump todos juntos Pero no están así como están en la foto Ah no, es peor, eso está buenísimo, va a verse Superman ahí Bueno, ya estamos yendo al primer jueguito y ya empezaron a cadonear Vamos a ir al elevator que nos va a hacer subir 112 pisos 112 son? 112 pisos partidos Mira lo que es, desde que abrió, 260 mil personas se tiraron Está bien, estamos muy seguros Ay Dios, me puse nerviosa Miren esto Ustedes ven la estatua de libertad y dicen no, qué alta Pero no, el Washington Monument es más alto Pero no, este es más alto Pero donde estamos nosotros pasa niveles 1150 feet No sé cuánto es, pero es extremadamente alto Y peligroso Arre No sé qué va a tirar Ímpido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me pide? Somos muchos en un ascensor que va a subir de ansiado alto Ay, ya quedó atrapada ¿Quién está haciendo las ruedas hoy? Extremo, big shot Sí Sí Justo hicimos el sky jump Cool ¿Habías de nuevo? Absolutamente Ella ya lo hizo Es una requetecón trapicante ¿Esto fue asombroso? No No Fue divertido Fue divertido, dice Gracias Gracias Ay, qué miedo, amigo Llegamos y nos encontramos con el primer juego que tanto tenía ganas de hacer Acá, acá Acá A ver Uy, mirá, Marti No, no, no Este es un video mío en 2016 Sorprendidísima por la gente que se estaba subiendo, ¿no? A este lugar Pero mire lo que es esto, amigos Totalmente una locura ¿Cómo te vas a meter ahí y tirarte básicamente al vacío Y esperar que la máquina frene y funcione bien? Porque si no, te caes ciento no sé cuántos pisos, boludo Y la verdad que cuando ahora lo vi, tuve la misma reacción ¡No! No, es muy alto Uy, el viento que hay acá No, me da mucho miedo, amigo No sé si me van a poder tirar, ¿eh? No sé si me van a poder tirar Me da mucho miedo Tío, lo alto que es este lugar Pero los que están más locos acá claramente son los que hacen este Este Es una locura Esto no puede ser Uy, se cae Nos metemos sin mirarlo, sin mirarlo No sé si me animo, Lu No, te cuesta estas cosas Es otro nivel Este me da mucho miedo Es otro nivel No, me da miedo Dale Mirá, salieron todos re bien Están vivos Mentira Ah, están desquiciadas No, eso es una locura La gente que se sube acá está loca Realmente me daba mucho miedo subirme Me daba mucho miedo que funcione mal Me daba miedo absolutamente todo de ese juego Y una de las dos personas con las que yo estaba Tampoco quería Entonces no tenía nadie que me aliente Y que diga Dale, Lu Vos podés, no va a pasar nada Y lamentablemente Quedó ahí No nos subimos a ese No nos animamos, boludo No confío tanto en ningún ingeniero como para subirme Nada, literal Pero por suerte quedaban dos más No se nos agarré Dale, sí El siguiente se llama Big Shot En este juego te disparan 50 metros para arriba a 80 kilómetros por hora En tan solo tipo segundos Si vos estás absolutamente quieto y de la nada en un segundo estás yendo a 80 kilómetros por hora Subiendo como la concha de la lora Llegás a estar a 329 metros de altura del piso Es demasiado Y es demasiado rápido también Me escondí la cámara como pude y lo hicimos No, no Ay, tiene ruidoso la concha de tu hermana Tiene, por eso me cogieron el otro, la puta que me parió No, no, al final Me da mucho miedo Ay, Dios ¿Quién es? Ay, dale la concha de tu hermana Ya Ya, ahora En cualquier momento Ahora Ahora Ay, la puta que me parió Ay, la puta que me parió Ay, no, no, no Es increíble Ay, me da mucho Ay, amigo Ay, amigo Casi me baja la presión La puta que me parió, Marti Horrible Casi me meo Ah, amigo, horrible Fue increíble, boluda La subida fue tremenda No puedo ayudar Fue letal ¿Vuelve a subir? No, ya está ¿No puede ser? Ay ¿Qué es lo que me parió? Acá lo voy a repetir desde nuestro punto de vista Para que vean lo shockeante que fue Ya Ya, ahora En cualquier momento Ahora Ahora Ay, la puta Ay, 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 ay Ay, no Ay, la puta que me parió Ay, la puta que me parió Ay, no, no, no Es increíble Ay, me da mucho Ay, amigo Ay, amigo Casi me baja la presión Ay, Dios, boludo Me atrasa usted Gracias Muchas gracias Ay, fue muy feo Fue horrible Estoy temblando ¿En serio? Te juro Fíjate un poco blanco No, encima Cuando estamos ahí Empezamos a la tele Se soltó Ay, bueno No, no, no La subida es tremenda Ah, para allá Bye Bye, thank you No, no, no Fue tremendo Y por último Este yo ya de chiquita Lo había tenido fichado De más, hasta hice algunos videitos Pero bueno En ese momento No me dejaron subir Porque yo era muy chiquita Pero las ganas nunca se me fueron Así que Era el momento Dije a la mierda Hijo de puto Ustedes no se quieren animar Listo, no se animen Yo me voy a tirar Skyjump Le dicen a este Y les voy a leer La descripción de este juego Es un salto al aire libre Que provoca gritos y palpitaciones Desde 829 pies 829 pies 252 metros Tranqui Y tiene un récord mundial Guinness Como la instalación comercial de descenso Con desacelerador más alta Te acercarás a una plataforma de aterrizaje A velocidades superiores a 40 mph 65 kilómetros por hora Mientras las multitudes de abajo Jadean y aplauden Es el único salto desde el cielo En América del Norte Y el más alto del mundo La plataforma de lanzamiento Está ubicada en el piso 108 de Destrat Justo antes de llegar al suelo Que se aproxima rápidamente El Skyjumper se desacelerará Para un aterrizaje controlado y seguro Y que eso me haga frenar Y yo no me mate contra el piso Era obviamente lo que más me asustaba Pero bueno Acá les dejo como lo vi Hay una chica que se está por tirar Y mirá un cagazo amigo Hay más gente Hay fila eh Me decían a mí loca Hay fila para hacer esto A ver Mirá ahí va el siguiente Uno atrás del otro Ahí viene Marta Se están tirando ahora eh La vas a ver bien de acá ¿Ahora te la tiramos? Sí Abren las puertas esas Son una puerta Y te tirás de ahí De la basecita esa Esa es este No, no Bueno es que saltaste Ya está No me importa si es rápido Fuerte Pero digo ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Mirála, mirála, mirála Mirá lo que está agarradita No, es un montón igual eh Dar el paso para saltar La pibita que lo hizo recién Lo hizo en un toque ¿Se puso ahí? ¿Se puso ahí? ¿Se puso así? De una Sí, porque si le te pones Se puso así que se lo puso ahí No Mira mucho bien la vi Mirá lo que es el hornecito Ahí va Mirála, mirála ¿Ves ahí la engancharon? La enganchan de De eso que está ahí flotando Ay no Me da honor de panza Mirá, mirá, mirá Mirá cómo agarra el caso Bumba Ay no, no, no Claro, eso se agarrará De los costados Claro Mira, es muy chiquito Es muy finito Mirála Ay Dios mío ¿Ves? ¿Qué? ¿Vos van a hacerlo? No, yo lo quiero hacer Ya lo pagué, ya está Y literalmente así fue Porque cuando menos me estaba dando cuenta Ya tenía el trajecito puesto No sé cómo voy a hacerme cuando esté ahí O sea, si voy a mandarme de una Voy a estar ahí Mandate de una, no lo pienses De una, ¿no? Sí, no lo pienses Me veo que se me paga el corazón Es como no me pasa eso No pasa eso Me muero si pasa eso Literalmente Sí, me paga el corazón No va bien Acelóquiti, eh Por favor, agárrenme bien Ay, mirá Es un esocito Callate Mirá la concha Ay, Martina ¿Se me abarca mucho? La papona ¿Se me abarca el papo? Manos arriba Vamos Bueno, y ahora la voy a dejar sin cortes Para que vean realmente cómo lo viví Porque la pasé muy malo Ok, están vivos ¿Va a hacer un paso para afuera? Ay, qué miedo Llega a su cámara con discusión No, tengo mucho miedo Tengo muchas ganas de llorar Más o menos Lista, ¿verdad? Sí, lista, lista Pero con miedo ¿Seguro está? Sí ¿Para qué mierda Estas cosas? Vénese acá conmigo Ya se vuelta para allá Vamos a tomarnos una foto 3, 2, 1 Sonrío como fue Ay, no lo puedo creer ¿Vuelta conmigo? ¿Vuelta conmigo? ¿Para aquí enfrente? La segunda va a la espalda No, queda mucho miedo No sé si tengo ganas ¿Ponga sus manos aquí? ¿Hay que voltear para allá? ¿Las dos? No, no, es un montón ¿Un poquito? Un poco de chequeos, ¿ok? Mainzón Ay, me da miedo Restraint, spree And clear Ok, so mano izquierda Está lo rojo Ay, me da miedo Siento que ya me va a caer No, yo la tengo detenida No, eso va a enrique Ay, me da miedo No sé si quiero No le regresen su dinero No importa Como usted quiera Si no quiere Nos regresamos para atrás ¿Está segura esta? Sí Bueno ¿Estás alto? No Vamos a la mano izquierda Ahí la infección Uff Tiene mucho miedo ¿Dónde caigo? No veo donde caigo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Here she comes 3, 2, 1 Salte Ay Y Va Ay, la puta Necesario Ay 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 Ah, jajajaja ¿Cómo estás? No, 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 no Estás viva No, es un montón, eh Ah, sí? Es un montón Sí No, 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 tengo... estoy... ¡Ay! Estoy temblando, boluda Estoy temblando la banda Parecía que te habías quedado en un momento ¿Cómo que me había quedado? Tengo que un chico yo No he pensado lo suficiente ¡Ay, fue horrible! Ah, no? O sea, estuvo buenísimo, fue demasiado junto Las manos las tengo raras Tengo postilleos Estás un poco blanca Y sí, boluda, ¿no sabes qué fue? Hacer el paso así para saltar Dije, listo, lo hago O sea, que no queda otra No estoy llorando ¿Te mandaste de una? Más o menos de una O tardaste Me arrepiento, el chabón me dijo, ¿estás segura? Fue como estar así Y yo tipo, no veía nada Estaba agarrada de los cosos Y el chabón me dice, bueno, cuando quieras Y yo le digo, no Tipo, no quiero, le digo Ay, no Le doy una panza No quiero, le digo Y me dice, no te van a devolver la plata Y yo le dije, no me importa, ¿entendés? Y me dice, bueno, cuando quieras Como en mi No sé si lo dije o en mi mente Fue tipo, 1, 2, 3 Y bueno, ya Hice así Y mira Y desaparecí Pero escúchame Cuando ya cuando estás en el aire, ¿es lindo? Es que, ¿sabés lo que pasa? Sí Poné que este fue el Miedo, 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 miedo Lo disfruté O sea, más de la mitad tuve miedo Ah, o sea, cuando caías, ¿tenías miedo? Tenía miedo, boluda ¿Por qué? Porque encima yo estaba mirando tipo la ciudad, ¿entendés? De repente como me giré y vi el coso blanco lado Y dije, en un momento me la pego con esto Ah, ¿te giraste? Claro, como que volé, no sé Sí, no, por eso Y las piernas, ¿no? Cuando caí, me temblaron todas las piernas Me agarró tipo el cosquilleo Cuando caí, tipo, fue chill la caída Sí, fue re chill Pero sentí cosquilleo Gritaste Ah, ¿sí? ¿No me acuerdo? Sí Te escucharon, ¿no? 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 Te escucharon, ¿no?